El siguiente video fue captado por una cámara colocada en un vehículo y lo que estás a punto de ver es algo sumamente aterrador que fue captado con esta cámara de video. ¿Qué es esto que obstruye el camino de este hombre? Una entidad fantasmal que se cruce en el camino de este pobre hombre que sin duda quedó completamente en shock del miedo cuando se desvanece esto frente a sus ojos.